Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo. En este video te quiero mostrar dos o tres aplicaciones o dos o tres páginas o dos o tres recursos para poder extraer el texto de un video que hayas hecho o un video que te guste en internet. Yo preferiría hablar de que cada uno cree su propio contenido, ¿no? Es decir, en este video vamos a hablar de eso, de que tengas un video en internet y que le quieras sacar el texto para publicar un artículo en tu blog, por ejemplo, o en tu página web y así tener el video más el texto. Y obviamente que todas las páginas web que tienen video y texto convierten mucho mejor y son mucho más atractivas a las personas que aquellas que solamente tienen texto. Porque el video, como decimos siempre, atrae mucho la atención y el video manda hoy en día, ¿verdad? Así que te voy a mostrar dos o tres formas de extraerle el texto a ese video. La primera forma que te quiero mostrar, que ya en alguna oportunidad te la mostré, es utilizar Google Drive, que tiene esta herramienta que es dictado por voz. Pero, si bien uno lo puede hacer así como lo voy a hacer ahora, en este caso yo estoy haciendo una prueba para mostrarte cómo a través del micrófono puedo ir dictándole a la computadora y ella puede ir escribiendo lo que yo voy diciendo. De esta forma te mostré cómo hacerlo a través del dictado, pero también se puede hacer que mientras está reproduciéndose un video, la herramienta va captando lo que se va mencionando en ese video. Y si bien es una forma que no me gusta mucho porque a veces funciona, a veces no funciona del todo bien, pero vamos a hacer una prueba. Yo voy a reproducir mi video acá en mi canal de YouTube y lo que vamos a hacer es, yo voy a prender el micrófono para que vaya reconociendo la voz de ese video. Te voy a enseñar una estrategia nueva que estoy utilizando y que me parece que da mucho resultado y quería compartirlo contigo. Quiero hablarte un poquito de la importancia que tiene el tráfico para nuestro negocio. Si realmente querés tener un negocio sólido en Internet, lo mejor que podés hacer, la mejor recomendación que puedo darte es que trabajes de forma consistente en crear tráfico y responder preguntas y servir a la gente. Que, como sabés, lo vengo diciendo ya hace mucho tiempo. Me parece que eso es lo básico que tenemos que tatuar en la cabeza de la gente que nos sigue. Por lo tanto, es algo de todos los días. Bueno, como ves, hay partes que reconoce, hay otras partes que no tanto. Y la verdad que no me puedo fiar demasiado de esta herramienta para el caso de que reconozca un video. Sí, y lo he hecho muchas veces, cuando quiero dictarle a través de un micrófono. Eso me parece que tiene mucho, mucho poder y realmente puede facilitarte mucho las cosas. Así que esta es la primera herramienta que quería mostrarte. Si le tuviera que dar un puntaje, posiblemente entre un 4 y un 5. No más de eso porque la verdad que no me cierra del todo. La otra forma de hacerlo es ir al video de YouTube y en esta parte de abajo, en estos tres puntos que aparecen acá abajo, tiene la opción de abrir transcripción. Y si bien no es una transcripción tal cual, YouTube te da una transcripción bastante acertada dentro de todo, de lo que es ese video. Y bueno, acá está reconociendo, como ves acá abajo. Está reconociendo, estará leyendo. Y lo va a desplegar por acá. En la parte derecha tenés la transcripción ahí. Ahora va a empezar a desglosar toda esa transcripción. Esa transcripción lo que vamos a hacer es copiarla y llevarla a un documento de texto. Y le vamos a hacer algunas modificaciones para darle otro formato. Vamos a darle un poquito de tiempo. Se está demorando, lo que pasa es que es un video de 12 minutos. Posiblemente sea por eso. Bueno, decidí tomar otro de mis videos porque ese que duraba 12 minutos me llevaba una eternidad a transcribir todo. Así que lo que hice fue tomar otro video un poco más corto y acá aparece la transcripción. Entonces lo que vamos a hacer es copiar todo esto, incluso con los números, que ahora te voy a enseñar cómo sacarlos. Como ves, es un formato bastante poco adecuado. Copiar y vamos a llevarlo a Word. Control V y ahí va a pegar todo el texto. Control E para seleccionar todo. Y lo que vamos a hacer es venir a Inicio. Reemplazar. Reemplazar. Y ahí vamos a empezar a reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? Los números. Entonces empezamos por el cero. ¿Y por qué lo queremos reemplazar? Por nada. Por un espacio en blanco. Entonces, reemplazar. Sí. Ahí va. Dice que sí se han realizado 166 reemplazos. Bien. Perfecto. Aceptar. Y vamos a seguir por el 1. Reemplazar ¿por qué? Por nada. Reemplazar todos. Sí. Y ahí ya los unos desaparecen. Los dos también. Reemplazar todos. Sí. Y así hacemos lo mismo con todos los números. Entonces van a ir desapareciendo todos esos números. Cinco. Seis. Siete. Queda un poquito ya. Ocho. Nueve. Y bueno. Ese fue el último. Ahora nos quedó el texto. Con este formato. Pero. Ya sin los números. Entonces lo que voy a hacer es de nuevo copiar. Yo sé que esto es bastante engorroso. Pero la idea es que pueda solucionarlo. Vamos a abrir una nueva pestaña. Y venir a una página que te voy a dejar en la descripción. En esta página lo que vamos a hacer es sacarle los saltos de línea. Es decir. Todos esos espacios que aparecen no van a aparecer. Entonces le vamos a dar a ejecutar acá. Y me va a dejar todo el texto plano así. Bueno. Acá otra cosa que deberíamos haber hecho es haber colocado los dos puntos, estos que aparecen acá, que formaban parte de los números. También poner los dos puntos y reemplazarlos por un espacio en blanco. Bueno, obviamente habría que venir de nuevo, copiar todo esto y llevarlo de nuevo al texto. Sin los dos puntos, estos que aparecen acá. Obviamente habría que agregarle espacios, puntos y demás como te dije. Pero ahorra una cantidad de trabajo si uno no quiere estar escribiendo palabra por palabra. Sobre todo para el que no sabe de actilografía o que no sabe dominar mucho la computadora. Es un gran avance. Yo no tengo problema para escribir rápido en la computadora. Pero sé que mucha gente utiliza los dos dedos y va escribiendo y le cuesta mucho hacerlo. Así que es un gran avance. En la parte de reemplazar, como vimos, se puede reemplazar cualquier símbolo, cualquier letra que quieras. Así que si tu texto tiene algunas palabras que querés sustituirlas por otras, es muy fácil. Colocar esa palabra y luego colocar la palabra por la cual la querés sustituir y ya queda pronto. Bueno, esa es la segunda forma. La tercera forma es venir a esta página que también te voy a dejar en la descripción. Es una linda opción. Es una linda opción. Me parece que es la mejor de las tres. Que se llama Speech to Text Demo. Bueno, tiene un montón de puntos ahí y de guiones entre medio. Bueno, yo te la voy a dejar en la descripción a esa dirección. Y lo bueno es que uno puede seleccionar acá el idioma abajo. Yo lo pongo, yo soy uruguayo, pero me parece que español de Argentina, me parece que va a andar bien. Esto uno puede venir y grabar con el micrófono, como te expliqué hoy en el documento de Drive. Pero también puede venir a subir un audio, un mp3. Y lo bueno de eso es que yo ya lo hice. Es decir, copié la dirección, la url de mi video. Y lo llevé a una página que era para un poquito. ¿Qué hice con esa página? Acá, esta que está acá. Lo que hace esta página básicamente es extraer el mp3 del video. Así que es una buena forma de colocar acá el enlace, cualquier enlace. Y darle convertir a mp3 y te lo va a descargar a la computadora. Luego que ya lo tenés descargado el mp3, venís a esta página y subís el audio. Yo ya lo subí. Mejor dicho, yo ya lo descargué a ese audio. Está acá y lo voy a subir. Y voy a hacer un poquito de silencio. Hola, 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 buenas tardes. Buenas noches o buenos días, según en qué lugar del mundo estés. Mi nombre es Marcelo y este es el tercer video en realidad que grabo en el día. Pero me pareció interesante compartir hoy un video sobre cómo generar tráfico a través de Quora. Sé, si hace mucho tiempo que me seguís en el canal, que ya he hecho videos de esto. Pero hoy te voy a enseñar una estrategia nueva que estoy utilizando. Y que me parece que da mucho resultado y quería compartirlo contigo. Quiero hablarte un poquito de la importancia. Bueno, como ves, también tiene sus cosas a corregir. Una sugerencia es que, por ejemplo, en este caso que estoy hablando de Quora, yo podría venir y colocar acá como las keywords o las palabras claves de ese texto para que lo reconozca. Entonces pondría Quora, por ejemplo, coma, yo que sé, a ver otra palabra que haya por acá que es media extraña y que de repente, por ejemplo, acá hay que cambiar, ¿no? En el día era y acá me lo interpretó como India. Que grabo en India, que grabo, bueno, obviamente hay que corregir algunas cosas, ¿verdad? Que corregí. Pero me parece que es una linda opción para que la tengas en cuenta. Así que te mostré hasta acá tres opciones básicamente, ¿no? El dictado a través de la voz, que lo podés hacer a través de Drive. La otra forma es utilizar la transcripción que utiliza el mismo YouTube. Que hay que tener paciencia si es un video muy largo, porque demora en transcribir. Luego habría que pasarlo a un documento de Word y hacerle ciertas modificaciones. Habría que formatearlo de nuevo en otra página. Yo te voy a dejar todas las páginas acá abajo en la descripción. Y bueno, y esta página o esta aplicación me parece bastante interesante también. Sería un poco menos trabajosa que las otras. Y bueno, me parece que son interesantes para tener en cuenta, sobre todo cuando uno quiere duplicar su contenido. Y obviamente poder llevar todo lo que uno dice a través de la voz y los videos. Poder llevarlo a un texto, puede ser un reporte gratis que quieras obsequiar. O bueno, un PDF que quieras hacer o lo que sea. Incluso hasta un libro electrónico si quisiera. Tiene un potencial enorme. O sea, hay que saber utilizarlo nada más. Así que bueno, mi nombre es Marcelo. Te mando un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo video. Te podés suscribir al canal y compartir el video si realmente te gustó. Y nos vemos en el próximo video.